Hoy clausuramos el curso 2023-2024 relacionado con los hábitos de vida saludable dentro del área de bienestar social del programa de adultos, de mayores. Se han convocado, se han invitado alrededor de unas 500 personas. Participan, aparte de nuestros dos centros sociales, el de Arrayana y el de Paqui Rojas, participan también la vocalía de la Asociación de Vecinos de la Esperanza, el geriátrico, el centro de Sanita, la Residencia de la Granja, el centro de Día de Aura y también Nuestra Señora de las Mercedes. No sé si me habréis dicho alguno, pero creo que son esos. Y para nosotros es un placer esta finalización, esta clausura, poner el colofón a todo este curso que se ha realizado. Han estado durante todo el curso, se han hecho diferentes talleres, talleres multidisciplinares, los conocéis muy bien. Y hoy, pues bueno, yo creo que vienen a disfrutar nuestros mayores de una especie de festival que a ellos les encanta, en el que va a haber baile de sevillanas, cantes, teatro, poesía, de todo. Y además terminará esa actuación con alguien que a ellos les gusta mucho, que es Aleister Rivilla. Para nosotros, desde el Ayuntamiento de Linares, desde el área de servicios sociales, aquí me acompaña la concejala Mamén Muñoz, pues bueno, vamos a seguir fomentando y apostando por este tipo de actividades. No solo la de hoy como clausura, sino por estos talleres. Creo que son talleres que le dan vida a las personas mayores. Hablamos de personas mayores, pero bueno, no todo el mundo tiene mucha edad, ¿no? Porque sabéis que está enmarcado hasta incluso personas que actualmente, pues, o están jubiladas y están en torno a entre los cincuenta y tantos, sesenta años, ¿no? Cuando hablamos de mayores, bueno, pues queremos también referirnos a estas personas que para nosotros tampoco es que sean muy mayores, ¿no? Y yo creo que es una manera de tenerlos activos mentalmente y físicamente, de ayudarle un poco a las relaciones entre ellos. Cuando nosotros hablamos con ellos, nos dicen siempre, bueno, pues que bien, porque en los talleres los que están, están con amigos, establecen relaciones personas que no se conocen y luego llegan a formar subgrupitos, como nos dice, de muchas de las mujeres que se reúnen de vez en cuando, ¿no? Es el colofón final a esta clausura. Creo que la siguiente apuesta que tendremos con personas mayores será en feria, ¿no? Será en feria, bueno, sabéis la comida famosa de mayores, uno de los días de feria. Y siempre acogen este tipo de actividades con muchísima ilusión porque se preparan, se ponen sus mejores galas y disfrutan. Así que yo creo que hoy lo que les voy a transmitir a ellos es que disfruten del día de hoy. Y bueno, y decir también que aunque se clausura el curso, en julio, durante las mañanas se van a mantener algunos de los cursos. Es decir, hoy es la clausura, pero todavía en el mes de julio se mantienen algunos de ellos. Gracias.